En la gobernación del departamento de Itapúa, se desarrolló un curso de capacitación por parte de nutricionistas a las encargadas de cocinas de las instituciones educativas referente al almuerzo escolar. Estamos haciendo una capacitación a las cocineras, son más de 200 cocineras, más de 120 instituciones beneficiadas y más de 12.000 niños beneficiados. Estamos dando una capacitación de cómo manipular los alimentos en las escuelas, ya que van productos frescos, ya que el almuerzo es plato servido en las escuelas. Entonces, cómo manipular los alimentos, cómo tener en cuenta los productos para que ellos sean también nuestro ojo en las instituciones. Entonces, como empresa siempre tratamos de brindar el mejor servicio y como son funcionarias de las empresas, darle una pequeña team para poder trabajar al inicio del año. Los productos que ellos tienen que verificar, cómo mantener los productos, son productos frescos, cómo conservaciones, la empresa va a estar proveyendo más equipamiento de las instituciones para mejor conservación de los productos. Para que el niño pueda recibir una nutrición inacua, para que le sirva en el desarrollo intelectual en las instituciones. Lo que queremos llegar este año es extender más días el almuerzo escolar. El año pasado tuvimos algunas instituciones que llegaron hasta el último día de clase, diría, hasta el 29 de noviembre. Eso es lo que estamos enfocando este año para poder llegar, para extender más el almuerzo escolar. Nosotros cada año hacemos unos monitoreos, están a cargo de nutricionistas que van recorriendo las instituciones, verificando escuelas por escuelas. Y vamos a estar fijando de los remanentes en cada institución. Entonces, para lograr la ampliación del almuerzo escolar, para llegar más días. Nosotros trabajamos directamente luego con los directores y las cocineras. Para poder trabajar mejor este año, entonces vamos a estar habilitándolo una línea donde los directores pueden comunicarse directamente con la empresa y decir su falencia o algunas recomendaciones que también estamos abiertas a las recomendaciones de los directores. Áreas fueron las recomendaciones principales sobre el manejo de alimentos con medida de salubridad, utilización de nuevos equipos que serán destinados para la presentación y preparación de alimentos, sugerencias nutricionales, además del sistema de monitoreo de la empresa proveedora.